El sindicato de manera voluntaria nos ha brindado su apoyo para los próximos trabajos del miércoles, la visita a Papal y me gustaría que el sindicato les expusiera el convenio verbal que se ha logrado la aportación que dan los empleados sindicalizados para este importante proyecto con la fita de estado que recibimos. Sí, muy honrados por la invitación que nos hizo el gobierno municipal que se echó a cuesta, es una tarea muy importante en la que se va a dar a conocer la realidad de Ciudad Juárez, donde estamos ante el mundo. Entonces somos parte de este proyecto, lo sentimos bien honrados y dispuestos todos los compañeros trabajadores, desde las 0 horas de mañana y a los compañeros del INVIA, que ya están más que felices de andar participando en este suceso de importancia mundial. Sí, nada más tomando en cuenta que se ha mal informado, de cierta manera, los compañeros, algunos han tomado en cuenta que se ha dicho que es de INAVI, bueno, es de INAVI por ahí, la foto para...